He conocido a una niña y que a mí me tiene loco Por la noche ya no duermo y no sale de mi coco A mí me matan los celos, si yo la veo con otro Esa niña solo es mía, no se me está entre nosotros Un amor prohibido es lo que yo hablo Amor de barrio, amor de calle y nadie habla Yo soy el diablo y nadie hable Un amor prohibido es lo que yo hablo Amor de barrio, amor de calle y nadie habla Yo soy el diablo y nadie hable Baby cada vez que yo te veo tú me dejas medio loco Yo sé que tiene que haber algo entre nosotros En mi cuarto llevo colgada tu foto Y yo te miro todos los días y tú lo sabes En tu cuerpo como siempre digo yo tengo la clave Yo tengo la clave, tengo el patrón Para hacértelo salvaje baby en ese culón Y tú me dejas como yo te beso Ella es sencilla, odia lo moderno Ella quiere venirse conmigo Ella se pone enferma y me pone enfermo Por la noche la dibujo en mi cuaderno Y yo la pienso silencio fumando incienso Escribiendo al universo Ella sabe lo que hago Ella sabe lo que pienso Baby si tú quieres venirse conmigo Esta noche te espero en el sitio que nos conocimos Bésame como tú sabes hacerlo Me encanta ese movimiento Cuando tu baby te pone a moverlo Yo me siento y empiezo a aprenderlo Bésame otra vez Quiero volverme más loco que ayer De ti me enamoré mujer no puedo creerlo Te pone enferma del duerme Me pongo enfermo de verlo Y yo te gusto baby yo no te disgusto Sabe que tú es si se tira su familia se viste de luto Yo nunca descuto pero si se pone en medio yo me voy a poner bruto Yo no quiero saber nada Solamente quiero ser feliz contigo Y esta noche vamos a salir baby Sabes lo que te digo Y no se explico soy el mito Sabes que yo a ti te quiero Yo te lo hago rico Yo te lo hago rico Sabes que yo soy tu gitano moreno Y esta noche vamos a salir porque vamos del anzuelo Y yo te beso te beso Y conmigo te llevo mi trabuelo Sabes que yo te tomelo Baby eres lo primero